15 de mayo de 2018 8-17 Cestimanol Alguacil, 46, se lamenta de una o casi n de gol fallada en el Pizju en Erramene Navarro La Real Sociedad es el tercer equipo de la liga que MS Puntos ha sumado en las ocho jornadas disputadas desde la llegada de Imanol Alguacil a su banquillo, 16, solamente por B13 de los 19 del Levante y los 17 del Betis. 16. El técnico de Orio pelear en el último encuentro del campeonato por ganar y mantenerse en puestos de Champions, un reto que le complican al ABC, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, su rival del domingo. La Real es uno de esos típicos equipos que termina la temporada de A13 hacia adelante, como ha hecho desde que Imanol sustituyese a Eusebio en el banquillo. 16. El relevo se produjo con los Txuryurdin en la decimoquinta posición, con 33 puntos. A falta de una jornada se citan en la décima, después se de haberse hecho con 16 de los últimos 24 que se han disputado. El conjunto realista ha sido el tercero de todo el campeonato que MS Puntos ha logrado en este tramo de competición, es el o por D13 de otros dos clubes que han realizado un fin de curso espectacular, un Levante que se ha salvado al haberse hecho con 19 puntos y el Betis, que se ha metido en Europa gracias a que ha conseguido 17. El Alávese, con 16, también ha estado a un altísimo nivel en ese tramo. La Real ha sacado MS Puntos en las ocho jornadas MS recientes que Barcelona, 15, Real Madrid, 15, o Atlético de Madrid, 14. As, el entrenador Oriotarra va a pugnar en el ABS liguero por poder decir que ha acabado en puesto Champions en su liga particular, lo que dará a NMS brillo a su trayectoria al frente del primer equipo. Y Manol debut con un empate que no tuvo demasiado brillo en Eibar, para luego golear por 5-0 al Girona, vencer 0-1 en Las Palmas y superar por 3-0 al Atlético de Madrid, en uno de los tramos ligueros MS destacados de la Real en este curso. Tanto que incluso hubo aficionados que se volvieron a ilusionar con la posibilidad de pelear por el séptimo puesto. Luego llegar a el peor partido de su etapa, el 2-0 en M. Laga, corregido con un 3-1 al Atlético. El 1-0 de Sevilla fue por poco y el 3-2 al Leganes se le permite ganar todos sus encuentros en Anueta. El último reto que tiene es vencer el domingo al Barcelona en el Camp Nou, lo que le permitirá finalizar de la mejor manera posible esa mini liga de 9 jornadas con L al mando y, como apuntamos al inicio, mantenerse entre los equipos con MS puntos sumados en este tramo final. Y Manol estaba precisamente en la Real que consigui llevarse por última vez un punto del campo azulgrana, en la 94-95, pero no llegue por poco al último triunfo, en la 90-91, ya que subía al primer equipo en el siguiente verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!